Te saluda tu amigo y servidor Juan Antonio González desde la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, lugar en donde se está realizando la edición 2022 de la carrera atlética en honor al doctor Edilberto Sánchez León y por supuesto a continuación te presento todos los detalles. La carrera atlética en honor al doctor Edilberto Sánchez León durante más de dos décadas ha tratado de impulsar el amor al deporte convirtiéndose este en un gran legado que ha trascendido en primer plano a su familia, especialmente a sus hijos quienes tratan de hacer lo mismo impulsando este proyecto hacia todo Pénjamo y sus alrededores. Es la 23ª edición que se ha hecho, pues para mí ha sido cada vez una motivación que él dejó para todos los jóvenes sobre todo, ¿verdad? De que se impulsen por el deporte. Esto fue lo que dejó también para sus hijos, ¿verdad? Porque a todos les gusta el deporte. Y ahí estamos motivados cada año, todos participando de una forma u otra para hacer este logro de esta carrera. Pénjamo Guanajuato se vistió de manteles largos al recibir la visita de atletas nacionales y extranjeros, compitiéndole a los andarines locales en lo que fue una edición más de la carrera atlética en honor al doctor Edilberto Sánchez León. En la categoría estelar se impuso el irapuatense Óscar Javier Hernández, dejando con el segundo y tercer lugar a los hermanos penjamenses Josué y Misael Nava Mendoza. El ganador de la categoría libre varonil atendió nuestros micrófonos para expresar sus impresiones acerca de su participación en esta tradicional justa deportiva. Esta es mi tercera vez que vengo aquí, siempre he tenido suerte de que me va bien. La carrera está muy interesante, el terreno está muy divertido, en algunos tramos está un poco demandante, pero está muy muy bien, está muy divertido. ¿Qué opinas acerca de los organizadores? A los organizadores, pues está excelente, porque fíjate, al final de la carrera nos dan hasta de comer, el dinero pues dan prevención económica y está bien organizada, hubo apoyo de tránsito, policía, curroja y está todo muy bien. La categoría juvenil varonil fue dominada por la participación de los locales y al final el podio quedó de la siguiente manera. Tercer lugar para Rafael Ramírez, segundo para Noé Pérez y el primerísimo lugar para Adán Pérez. Este último también nos regaló sus impresiones. Al principio pensé que no lo iba a lograr, pero fui mejorando en la carrera y ganando el primer lugar. Estamos en esta competencia para ser mejores en la vida y no batallar tanto y ser mejores atletas. La tabla de posiciones en la libre femenil quedó de la siguiente manera. Tercer lugar para Jimena Itzel Sánchez López, segundo para la irapuatense Lorena Músico Pérez y el primer lugar para la penjamense María Concepción García Pérez. Otra categoría fue la de Veteranos A, donde el 1-2-3 fue para los foráneos, quedando la tercera plaza para el fresero Miguel Ángel Barbosa. De Puruandiro, José Hernández ganó el segundo lugar y la primera plaza se la adjudicó el keniano Ezequiel Kiplagaat. Este carrera está bien, bien organizado. Este es mi cuatro, cuatro veces voy a correr esta carrera. Me corrí dos veces libre, llegar al primer lugar y que siguiente llegar al primer lugar. Y ahorita Mazda, año pasado yo voy a correr Mazda y llegar al segundo lugar. Y hoy Mazda, llegar al primer lugar. Sigue haciendo esta carrera, esta carrera es muy botán y muy bien. Muchos atletas vienen, no solo aquí vengamos, viene Irapuato, Zamora, Copentino Rosa, Villagrán, vienen diferentes atletas. En la Veteranos B se impuso el Irapuatense Miguel Ángel Flores García. Después de él arribaron a la meta Ricardo Covea de Pénjamo y Antonio González, este último penjamense, pero radicado en Rosarito, Baja California. La Veteranos C también fue dominada por los visitantes. Desde Villagrán, Miguel Ángel Gasca ganó el primer lugar, dejando el segundo para el Irapuatense, Nicolás Muñiz Rangel. Y la tercer plaza fue para Ignacio Mendoza. La carrera está muy bien hecha y el recorrido está muy bien. Y los organizadores pues hacen muy bien su trabajo. Los organizadores, está muy bien organizada la carrera. Esta fue una verdadera fiesta deportiva a la que a las personas de la tercera edad también les hace ilusión participar. Claro ejemplo lo ofrece el señor Roberto Varela Bolívar, que a sus 82 años de edad participó dignamente en la categoría de Veteranos D. Impulsar la práctica de este deporte es tarea también del gobierno municipal. No se entiende por qué no se le ha dado el impulso que merece de parte de nuestras autoridades. Pues según Israel Sánchez Rodríguez, el impulso al atletismo, sobre todo enfocado hacia las nuevas generaciones por parte de la presidencia municipal, prácticamente no existe. Me parece muy importante que motiven a los pequeñitos con carreras en donde, desde mi punto de vista, vi a niños medianos y grandes muy contentos. Entonces, ¿es bien importante ir en ese sector de la población desde pequeñitos para que crezcan con amor a este deporte? Sí, como dijo un día, una entrevista que tú dices a Carlos Cordero, es el deporte más barato que puede haber. Yo me acuerdo en mis tiempos de mi papá, que nos llevaba a correr con carreras de municipio, y hacían una carrera, si no me recuerdo, en frente al Templo de Remedios, a una cuadra. Y nos daban medallas, nosotros damos útiles escolares, o en este año fue puros juguetes didácticos. Y 50 pesos de motivación a los más grandes, no dimos nada más. Pero no le apostamos a eso, en nuestra juventud necesitábamos apoyarles a ellos y apostar por ellos más bien, ¿no? Tú viste y fuiste testigo de la felicidad de los niños por un juguete, no saben el valor que tiene el juguete. Pero estaban felices por participar. No le damos eso a nuestros jóvenes actualmente en Pécamo, no le damos. Ningún presidente, yo creo que los últimos, han apostado por eso. Necesitamos que al final de cuentas volteen a ver esos tipos de pequeños detalles que hagan. No necesitamos aportar 50 mil pesos para una carrera de niños. Son los niños los que importan. Ojalá que apostaran a eso, ¿no? La felicidad de los niños es lo que más vale hacer una carrera como esta. Porque inclusive niños participando, ojalá, a los papás y a los familiares. Sí, claro que sí, amigo, tienes toda la razón. Vienen familias completas, al final de cuentas, a apoyar a sus niños, motivándolos, ¿no? El deporte es importante. Lo hemos dejado a un lado como ya te lo vengo diciendo. Ojalá volvamos a las carreras atléticas de niños. Finalmente, es importante señalar que esta carrera atlética en honor al doctor Edilberto Sánchez León se llevó a cabo con Saldo Blanco, siendo una verdadera fiesta deportiva aquí en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato. Desde donde se despide, tu amigo y servidor, Juan Antonio González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!